Hay un chaval colándose en casa, tío ¿Cómo que hay un chaval colándose en casa? Y le tengo una nota ¿Tienes una nota para Ari? Podríamos tener una cita ¡Uuuh! ¡Shit, bro! Yo soy un espía y yo no puedo gritar mucho Me he colado ahora mismo en el jardín Como buen espía yo no puedo gritar Porque básicamente sabéis que ayer encontramos a un perro Abandonado en una caja Que nos dejaron enfrente de nuestra casa No sabemos ni siquiera el nombre Ahora si no olvidéis, suscribiros absolutamente todos Por lo que vais a ver ahora mismo Más de 14.000 suscripciones en este vídeo Y más de 37.857 likes ¡Ve lo único que sé! ¡Que ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo estás, precioso! ¡Cómo estás, precioso! ¡Cómo estás! Es que eres buenísimo Te gusta jugar, ¿eh? A ti ¡Ay, que me está labiendo! Fijaros, no, mi pantalón ¡No, por favor! ¡Perro de la caja! ¿Qué estás haciendo conmigo? No me lo puedo llegar a creer Lo que acaba de ver ¡No, no, no, no! ¡Es una caca! ¡Son dos cacas! ¿Tú qué haces aquí? ¡Cagando en mi maldito salón, eh! Con la pelotita ¿Cómo te gusta así la pelotita, eh? ¡No te gusta la pelotita! 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 El caso es que como buen nuevo dueño Tengo que recoger sus caquitas Bueno, al final es un perro Es normal que cague Es como un humano de un año O sea, tú le dejas cagarse en todos lados Sin pañar y se caga ¿Cómo te gusta rascarse y cagarte en mi salón, eh? ¿Cómo te gusta, tía? No olvidéis que tenemos que ponerle un nombre A este husky severiano que nos encontramos Una de las opciones era Maximo O sea, que este perro se llame Max La abreviación de Maximo Otra opción para mí que estaba guapísima Era Bolt Porque me recuerda a una película que vi desde pequeño Un perro guapísimo Y la tercera opción era Kai No sé, Kai no me termina de convencer ¿Qué preferís vosotros? Yo no sé a lo que prefiero Pero tengo que ir a buscarle papel Para limpiarle la caca Voy a robar papel de este baño Que es de Nácter Y le voy a robar maldita mente Medio rollo Jajajaja, mirad A ver, vino tu papi a limpiar las cosas No, hombre, no No mordas el papel No, cuidado De la caca, no No, 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 por favor No la dices Uy, uy, uy Creo que esto nos sirve Chaval, que me des el papel Que me des el papel El trozo de papel, dámelo Es mío, es mío Es que claro, todavía es muy pequeño Y tiene que aprender las cosas Por lo cual, si queréis que le enseñamos Un montonazo de trucos Como siéntate O yo que se da la vuelta Dame la pata A ver, sí Lo he hecho Lo he hecho, mirad Está sentado Está sentado No puedo llegar a creer O sea, esto es épico Esto es épico No os olvidéis de suscribirse al maldito canal Porque esto ha sido totalmente épico Suscribiros 37.857 likes Para que le enseñemos truco A este perro Sin nombre Que me está reventando El pantalón Así que tenéis Esa meta En el vídeo de hoy Y ahora A barrer todo esto Vamos, vamos, vamos Y la última Perfectamente limpiada Eh, no, tío No, dame la maldita fregona Es mía Que la utilizo para limpiar Tus cosas Tus maldades Dame la maldita fregona Es mía, bebote A ver, bebote, eh Bebote, bebote Cálmate, cálmate, bebote Vale, cálmate He limpio tu caquita Tu, tu meadito Y ahora Ahora qué Ahora qué Bebote, preciosa Que eres preciosa Shhh Está el último integrante De la casa Justamente en esta habitación Bro Hola Bro No, está cerrado con pestillo Bro, puedes salir Que te voy a presentar para el canal Vale Como se dice En mi país Todo lo que no se abre Se explota ¿Qué haces por aquí? Pero qué vais a hacer A explotar unas cosillas Mira, te digo Yo soy Artha Pero también me llaman Artha el piromano También me llaman Artha el animalista Porque ha llegado un nuevo animal Que vas a reaccionar también tú en este vídeo Sí Y no te voy a decir qué animal es Pero vas a alucinar De hecho Ese mismo animal Es de mi maldito país De Rusia Así que Vale Entonces tú tienes que elegir Uno de estos tres petardos Vas a tener que explotar Yo te diría de empezar por lo más flojitos Porque tú de momento No eres experto en tirar petardos Por lo cual Saca ese petardo Esto es Y van a salir un montonazo de fuego Pero después explotaremos esto Que esto Es un poco tocho, eh Creo yo Bueno, amigo Esta persiana Se catapó Ya no hay persiana Y después si no funciona Entraremos con una maldita bengala ¿Hola? Se ha abriendo Se ha abriendo Mírame los pies No Eh Bro No me lo puedo llegar a creer Solamente ha dejado eso Pues sabes qué Que yo No me voy a quedar corto contigo Mira, ¿ves esto? Te mola eso, eh No, no Sí, anda que no Mira, muy importante La distancia de seguridad con los petardos Tampoco repitáis estos actos en la casa Y si lo repetís Hacerlo siempre con un mayor de edad Como nosotros Incluso te voy a dejar el placer De encender Este maldito petardo A ver, no le gusta, eh ¿Quién se integran? ¡Pero no hemos quitado! ¡Pero no hemos quitado! ¡Pero no hemos quitado! ¡Fuego! ¡Explotación! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Su ventana! ¡Dios! ¿Te haces que salir de ahí? ¡No! ¡Quieto! ¡Tira otra máscara! O te quitas la máscara O mira lo que tengo Mira, mira Más petardos ¿Quieres más petardos? ¿No? Pues o te quitas la máscara O yo te digo ¿No te vas a quitar la máscara? ¿No? Pues vamos a empezar con el espectacular ¡Yo te voy a petar! ¡Yo te voy a petar! ¡Corre! 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 ¡Dios! 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 ¡Todos han enterado! Hermano, ¿vas a salir o no vas a salir? ¿No vas a salir? Pues creo que tenemos La bomba definitiva, por favor Mira, mira Te la voy a encender Al lado tuya Al lado tuya ¿Esto como pete esto? ¡Vamos! 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 ¡Que prenda esto! ¡Que prenda! Así que ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¿Quieres hacer un piedra, papel, tijera? Igual Vale Si ganas tú Le enseño al final del vídeo tu cara Si gano yo Le enseño Ahora mismo, ¿vale? Trato Piedra Papel Tijera ¡No me lo puedo llegar a salir! ¡Carta! ¡Qué malo eres, tío! ¡Madre mía, tío! Soy un maldito desgraciado ¿Sabes que tengo una sorpresa para ti? Sí Y también para ti Vas a reaccionar ahora mismo A la bomba de las bombas De las bombas de las bombas Y aquí por fin tengo a las chicas ¡Súper buenas! ¡Súper buenas! ¿Qué pasa Ari? ¿Qué pasa Martina? El caso es que tengo dos sorpresas para vosotros ¿Buenas o malas? Son bastante Pero que bastante buenas Se podría decir La primera noticia Es que al final de este vídeo Vamos a presentar al quinto Y al último integrante de esta casa ¡Ole! O sea que quedaros hasta el final Efectivamente Y después La segunda noticia Es que hay una cosa Que os tengo que presentar Que es... Bueno Veniros conmigo Tengo que presentaros A una nueva mascota De la casa Que llegó justamente ayer Con una caca Ni siquiera tiene nombre De hecho Ahora mismo lo veréis La verdad es que Uno de vosotros tres Se tiene que quedar Sin ver a la nueva mascota Así que yo lo siento mucho Tenéis que echar un piedra, papel, tijera Entre dos, tres Y el que pierda Pues no verá a la mascota Bueno, vale Piedra, papel, tijera Un, dos, tres Ya ¡No! ¡Ari se mamut! Ari no puede reaccionar Reaccionará Otro día Para que vosotros lo veáis El primero que entre Por favor A ver Martina Entra Espérate No abra los ojos No abra los ojos Y tres Dos Uno ¡Hola! ¡Ay qué mono! ¡Hola! ¡Hola! No te creo Qué mono ¿Cómo se llama? No tenemos nombre todavía Estamos entre Bolt, Kai y Max ¡Ay! ¡Oye! Es que es prision El bebé ¡Mira! ¡Mira cómo corre! ¡Ay! ¡Es que sí es súper bien! ¡Ay! ¡Es que súper mono! ¡Es que súper mono! ¡Es que sí! Pero bueno Martina Te toca dejarlo Y toca Y ahora es turno de Chan Puedes pasar Espero que no sea un lagarto Una cosa rara ¡Hombre no! Simplemente Tú pasa Pero ¿a dónde pasa? Vale, cuidado, cuidado Porque tiene tantos peluques Esto Ábrelo ya ¡No! ¡No! No puede ser Qué mono Creo que es un husky Es un husky Sileniano de mi padre A ver si me da un beso ¡Es un beso! ¡Un beso! ¡Es precioso! ¡Dios! ¡Míralo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Es que es literalmente brutal! ¡Y además aquí tiene su juguetito Que es un papá ¡Es un papá! Eh... Acaba de venir alguien súper rara Aquí la pantalla todavía no está configurada ¿Hola? Nada No habrá absolutamente nadie Sabrá Hay un chaval colándose en casa, tío ¿Cómo que hay un chaval? Sí, sí, sí Un chaval de qué No sé, tío Un niño pequeño, tío Un niño pequeño colándose en casa Eh... ¿Qué cojones? ¿Qué hace? Creo que a ti no le llama a su padre Tío, tío, llama a su padre ¡Maldito niño! Espérate, ¿qué hace un maldito niño ahí? ¿Qué hace un maldito niño ahí? Eh... Un maldito niño reventando nuestros malditos caos Vamos a bajar y vamos a hablar con él Vamos, 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 vamos ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Hola? ¿Qué? ¿Quieres un niño? Yo vengo a conocer a Ari ¿Vienes a conocer a Ari? Sí ¿Tú quién eres? Y le tengo una nota ¿Tienes una nota para Ari? ¿En serio? Vale, pero la pregunta es ¿Cómo has entrado a nuestra casa? Colándome Ah, o sea, tan fácil literalmente Es coger y colarse en esta casa Sí, es que aquí es más fácil de colarse que yo que sé Ultra mega fácil Y la pregunta es ¿Por qué maldita mente has cogido Y has reventado todos los malditos cajones? Me apetecía O sea, lo primero que haces Al entrar a una casa Es literalmente coger y reventar cojines No Pero, qué pirada Se me van a pinchar las ruedas del coche, tío Eh... A ver ¿Qué se va a pinchar? A ver, lo primero Toma, Nacar Toma esta nota O sea, ahí me estás diciendo que hay una nota para mi hija Sí Y la pregunta es ¿Tú de dónde sales? Yo, fue, aquí, aquí al lado O sea, tú vives aquí al lado, ¿no? Sí ¿Y cómo te llamas? Sergi ¿Se llama Sergi? ¿Y aquí al lado? No, no soy vuestro vecino Vale, no eres nuestro vecino Pero la pregunta es ¿A qué vienes aparte de reventarnos literalmente todo el parking? A echar a una persona ¿A qué persona vienes a echar, Sergi? A Oliver, que es un pringado Ah, o sea... O sea, vienes a echar al novio de Ari Bienvenido, Sergi Eres el suscriptor que vino a enamorar a mi hija Vale, Sergi Vamos a revisar primero tu carta Después, si nos parece buena tu carta Se la daremos a Ari Y tú prométeme que te vas a quedar aquí quieto Sin reventar los 185 cojines Uf, lo que hay aquí dentro escrito veo por aquí, ¿eh? Madre de Dios ¿Sí? Madre de Dios Vale, pues Sergi, quédate aquí Por favor, no nos revientes más muebles Vamos ahora mismo al jardín Porque creo que Ari y Martina no sé dónde están ¿A ti te parece normal que venga un maldito niño, tío? Tío, es lo más random que ha pasado en esta casa, tío De momento O sea, que venga un niño Pero la nota que hay aquí dentro es que es una locura A ver, a ver He visto algo escrito Y solo os digo que cuando la veáis os vais a quedar flipando A ver, lo más random no Lo más random yo creo que ha sido cuando nos han traído al perro Que no tenemos ni idea de cómo se llama A ver, pero que se cuere un niño rompiendo cajones Esa es otra cosa bastante, bastante, bastante rarilla Así que, Nacar, puedes abrir esa carta Y me la puedes leer Muchísimas gracias, Nacar Hola, Ari Me resultas muy guapa Me gustaría mucho conocerte Podríamos tener una cita ¡Uy! ¡Shit, bro! ¡Shit, bro! ¡Shit, bro! ¿Tú crees que deberíamos informar a Ari de toda esta situación? Yo creo que se lo tenía que esperar todo por sorpresa A ver, yo personalmente Lo que haría es solamente enseñarle la carta Y después Sergi ya cuando venga la cita Sabes que sea en plan Primer vista Sabes, en plan Si es amor a primera vista Sería espectacular Por lo cual vamos a llamar a Martina Y vamos a ver cómo reacciona Sergi A ver, Martina No sabrás por qué te hemos traído Y qué es esto El caso es que hay un maldito niño Que se ha colado Diciendo que quiere hacer una cita con Ari ¿Puedo? Sí, sí, está libre ¿Por la cara se ha colado? Sí, sí, sí Por la cara se ha colado Y ha quedado a romper cajones como un loco A ver, niño ¿Pero tú quién eres? Que aquí me voy a enamorar a Ari Martina Te presento a Sergi ¿Por la cara y tú lo dejas aquí entrar? A ver A ver, no Pero tampoco te tienes que poner así Esto es una carta de Sergi Eso no lo puedes ver tú ahora Eso no, eh Dame la carta, Martina Ven aquí Atención, atención Atención a la carta Atención a la carta Por favor, Sergi No rompas la carta Es muy guapa Ya la he leído, ya está Ya la he leído No hay poder con ella ¿Te gustaría que yo te monte mañana O pasado una cita con Ari? Vale ¿Sí? Sí No, no, no No me la ruedes No, no, no Sergi, hay que recuperar esa carta Corre, corre, Sergi Corre, corre Corre, corre Que te dejo calvo con el cajudo No, déjame en paz Ya está, ya está Oye, déjame en paz Martina Vale, yo creo que hay que dejarle reventarse Pero el caso, Anakar Es que hemos ganado a Martina Porque tenemos la carta Vale, tenemos la carta Pero ¿Cómo le va a presentar a esto a Ari? A ver, ya Pero podemos decir que La ha reventado a Martina A ver Estoy muy nervioso Porque no sé cómo va a reaccionar a Ari ¡Adiado! Hola, Ari Servicio de correo Es muy urgente, la verdad Sí, muy urgente Pasa, pasa Porque tenemos que dar algo muy, muy importante Yo me sentaría en esa cama de invitado Te cuento la situación Se ha actuado un chaval Que no conocemos absolutamente nada Que todavía no te voy a decir su nombre Ni va a ser presentado Para que tú lo veas en el siguiente vídeo Hay una carta Que está un poco destrozada Pero es culpa de Martina ¿Vale? Martina Se ha vuelto un poco loca Con el chico nuevo Sí Toma Hola, Ari Que me resultas muy guapa Y me gustaría mucho conocerte Podríamos tener una Y está roto el papel No sabemos el qué No, no, no tengo nada La ha roto Martina No, no, real Que no tenemos absolutamente nada Tú ahora mismo con quién estás Con Javi, con Oliver A ver, pues más con Oliver Que con Javi Uf, pues está con Oliver, eh Pues entonces es Sergi contra Oliver ¿Cómo que Sergi? Bueno, pues Vale Yo creo que La he cagado Así que ahí Te vamos a dejar Con esta carta Y nosotros Sí, anda, sí Nos vamos a ir Real Que si le montamos una cita Va a ser espectacular Tengo una propuesta Para ti, Sergi Seguramente Naikar Me dirá que no Que no Que es malísima idea Team Oliver Team Oliver Pero, Sergi En el siguiente vídeo Yo te compraré Absolutamente Todas las cosas Para la cita ¿Qué es lo que quieres Para la cita? Globos, flores Qué clásico Qué cutre Uy, no Qué cutre no Muy bien, Sergi Y mañana seguramente Verás a Oliver Porque viene Oliver A la Maximo House Para verla por primera vez Bueno, hola, muchísimas Muchísimas gracias por ver Epa, epa, epa Antes de terminar el vídeo Y de despedir Todavía falta presentar Al último Y al quinto integrante Así que si absolutamente Todo el mundo Se suscribe al maldito canal Dejáis sus pedazos de likes 100% En el vídeo de mañana O de pasado Enseñaremos Quién es Este maldito integrante Bueno, hola, muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya encantado No olvidéis Suscribiros al canal Dale un pedazo de likes Yo he sido harta a las redes De absolutamente todo el mundo Los tenéis abajo en la descripción Y adiós Chau! 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 Chau!